Continúan los 44 nicaragüenses en las fronteras entre Honduras y Guatemala a la espera de una respuesta positiva de las autoridades migratorias para retornar al país. Bueno, la tarde de ayer vinieron 150 haitianos en el lugar donde estábamos. Era el momento donde estaba lloviendo y pues no hay ningún lugar, ¿verdad?, donde había techo, sino que donde estábamos nosotros. Sin embargo, pues ellos compartieron el lugar con nosotros. La policía y el ejército de Guatemala nos han custodiado desde la tarde de ayer. Dormimos, ¿verdad?, bajo las circunstancias que miraste por las fotos, en donde estaba lloviendo muy fuerte. Tuvimos que esperar, ¿verdad?, y limpiar, sacudir para podernos dormir. Hay algunos que no durmieron, se quedaron sentados, ¿verdad?, por el mismo lugar que no se podía. Sin embargo, pues le damos gracias a Dios porque no estuvimos fuera, ¿verdad?, la intemperia. El dueño de la gasolinera, pues, hasta el día de ayer nos daba para estar en ese lugar. Y hoy no sabemos realmente si nos va a dar la oportunidad de estar aquí con un techo, por lo menos, y no recibir el sereno. Ya que, pues, las cosas que se han dado, los documentos que se han metido como solicitud no han sido fáciles, ¿verdad? Sin embargo, necesitamos el apoyo de la embajadora nicaragüense que esté en Guatemala, ya que ella tiene que hacer una carta de solicitud para solicitar tránsito humanitario a la República de Honduras. Y así ellos coordinan, ¿verdad?, con SINAGER, que es un ministerio que ellos tienen, y así, pues, los puntos y controles que tiene Honduras para evitar, ¿verdad?, que nos detengan y que nos lleguen a pasar, pues, algún intercado con la Policía Nacional de ese país. Sí, eso es lo que necesitamos con urgencia de parte de ella, ya que en estos meses y semanas atrás nosotros nos hemos comunicado en la oficina de la embajada por vía telefónica y correo, y sin embargo no hemos tenido ninguna respuesta. Según se menciona, ¿verdad?, de que el nuncio apostólico habló con Daniel Ortega para que él hablara con la embajadora y que eso lo haga lo más pronto posible. Se maneja de que mañana a primera hora nos vamos, pero ya estamos cansados, ¿verdad?, de escuchar siempre noticias y que no han estado firmes, ¿verdad?, con lo que dicen. Yo sé que es un proceso bastante largo, pero no está, ¿verdad?, la calidad de ser humano, sobre todo en esa señora, porque no nos ha querido apoyar. Se espera que en las próximas horas las autoridades tengan una respuesta positiva para los con nacionales, quienes hoy cumplen nueve días varados en la frontera. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.